Música 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 Esa juventud instagramera y youtubera Estas viendo Kasi Creativo Y hoy hablamos de Música Desde el principio de los tiempos El ser humano utiliza la publicidad Engañosa para meterte Gata por el liebre Algunos seres humanos Las primeras trampas para cazar animales Los primeros maquillajes para cazar maridos Y todas las fotos de las hamburguesas que son más falsas que las peleas de los Power Rangers En nuestros días de redes sociales, trending topics, cuantos likes y youtubers millonarios A este fenómeno le llamamos clickbait A ver si me explico, me explico, me explico, me explico El sonido que hace tu mouse cuando navegas por internet es hoy en día el sonido del dinero Cada vez que tú haces click en algún sitio del planeta, alguien le paga a alguien Y para que hagas más clicks, te enseñarán un título o una viñeta que te cause mucha curiosidad Pero luego cuando veas el contenido, te darás cuenta que era todo mentira Pero ya es muy tarde porque ya entraste, ya hiciste click y ya se cobró Entonces te sientes utilizado Clickbait Títulos como No vas a creer lo que hace este perro El más grande secreto para bajar de peso Si no lloras al ver este vídeo no tienes corazón O cualquier viñeta que muestre un amplio escote Ahora un sketch animado que espero ayude a aclarar el tema y que compartan en sus redes sociales Si quieres saber un poquito más de mi vida y de cómo se me ocurren estas ideas Ya puedes seguirme en Instagram o mándame un tuit con lo que sea Muy probablemente lo lea Un gran abrazo Juventud y por aquí mucho más la siguiente Dale Lucas, bájame pues, ya estoy listo Eh, Lucas, baja Oye mi hermano, una preguntita Allá arriba, ¿qué es lo que hay? Ah, me alegro que pregunte usted, don pescado Mire, usted muerde aquí esta belleza de anzuelo Y en el acto un pescador lo retira del agua Lo abre en canal Le saca las tripas y se lo come Para que cumpla usted con su propósito en esta vida ¿Cómo lo ve? Ah, ok Lo que pasa es que ahora mismo me pilla un poco mal de tiempo Pero otro día seguro, ¿ok? Yo lo llamo Chao ¿Qué va, brother? Se nota que eres nuevo Así no vas a enganchar a nadie Tienes que hacer más clickbait ¿Hacer qué cosa? Clickbait Mira, en YouTube lo hacen todo el tiempo Es decir algo que cause mucha curiosidad Para que la gente haga click Aunque luego no sea del todo cierto Mira, por ejemplo Ey, ey, ¿viste lo que pasó allá arriba? Increíble, ¿eh? Eh, ¿qué pasó? Ah, ¿no lo viste? Te vas a partir la caja Muerde, muerde que te enseño Voy Y así llevo millones O sea que tengo que mentir Bueno, mentir lo que se dice mentir No, esto viene siendo un capaz y sí Y luego no Es decir, un microengaño de na Y si no se te ocurre qué decir También puedes enseñar la foto de un escote Eso nunca falla Ok, déjame probar Ey, tengo carro nuevo ¿Serio? ¿Qué compraste? ¿Porche? ¿Ferrari? Nah, mejor que eso Muerde que te enseño Ah, cool, cool Clickbait Porque vivimos del click Y hay que comer Ey, ¿quiere ver las titis de la sirenita? Ay No, 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 no No, no 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 Gracias por ver el video.